Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, ya era parte de mi vida y él, él era mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las gaviotas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora ya es muy tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Soy ese amor que ante nadie confiesas. Para mí es tu tiempo tan breve, tan escasas tus horas, tus encuentros conmigo son fugaces, furtivos. Para mí es la última de tus caricias, la primera de tus congojas. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora ya es muy tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí.